Cerramos este programa con imágenes de la cena de gala con motivo del 40 aniversario del Instituto Monseñor Robinón. Está muy bonito el recibimiento, muy emocionante. Se ve que hicieron un trabajo fabuloso a estas autoridades actuales. Muy, muy lindo está toda la presentación, la misa, la concurrencia de los alumnos, la presentación de los profesores, la verdad que está muy agradable. Festejando los 40 años, yo de gracia a Dios que me dio vida para volver a dar un abrazo a mis alumnos, que no pensé que iba a llegar a verlos después de 40 años. Todos profesionales, todos abogados, médicos, padres de familias también, todos muy buenos. Las madres y padres que me acompañaron la primera vez y los que están ausentes también me da mucha pena, que fueron los primeros que confiaron en mí para poder realizar esto. ¿Qué recuerdos tiene de hace 40 años atrás cuando se iniciaba todo esto? Y mira, fue bastante dificultoso porque era una cosa nueva, que no conocían a nadie, y se empezó con programas nuevos y todo lo demás. Y haciendo publicidad con radio y televisión, logramos conseguir una buena cantidad de alumnos que entraron en el colegio. Y se ve que se quedaron bastante, ahora ya no hace falta ninguna publicidad porque solo marcha. Pensó en toda esta evolución hace 40 años, ver hoy el colegio así, y había mucho empuje en ese momento. Había mucha confianza, mucho empuje. Estaba muy apoyada por Monseñor Vicentín y Monseñor Rubinó, que eran sacerdotes muy importantes acá en la ciudad, que apoyaban el colegio, venían a todos los actos, hablaban con los alumnos, dirigían espiritualmente el colegio, y eso creció, dio mucha fortaleza al colegio. Y ahora se ve el fruto, después de tantos años, germinó bien la semilla. Mirta Vila también forma parte de estos 40 años de historia. Así es, Roxana, y esta fiesta y esta alegría hoy es completa, porque al tener la Elisa acá, es realmente un orgullo, una alegría, porque estas dos personas, Monseñor Rubinó y Elisa Domínguez, tan comprometidas con la iglesia, dos personas valientes en esa época, enfrentar, aspirar a este gran sueño, nos contagiaban eso, la valentía, la paciencia, la humildad que tenían, y eso ellos fueron sembrando. Recién la escuchaba Elisa, que la semilla dio fruto, y es cierto, todas las personas que hemos trabajado con ella desde el inicio, desde la fundación del patito feo, supimos absorber eso y contagiarnos de ese fuego, de ese ímpetu. Entonces, lógicamente que esta obra tenía que llegar a este fin. Y hoy lo que contagia son las emociones a flor de piel. Las emociones, el corazón estalla, como digo yo, la rodilla flaquea, pero esto es algo tan lindo, tan hermoso, ver a exalumnos que vienen con tanto cariño, y ver la obra, diríamos, y yo aspiro un poco más, porque el Padre Robinó decía, hasta la Universidad Católica no paramos. Noche de fiesta, noche de gala y 40 años bien valen la pena. Sí, la verdad que llegó el día del 40 aniversario del Instituto, la verdad que todo un año preparando estos festejos, que gracias a Dios salió todo como esperábamos. Y un día colmado de emociones, desde muy temprano. Sí, la verdad, con la Santa Misa, después el acto, el descubrimiento de placa, el descubrimiento de la nueva fachada, la institución. La verdad que solamente momentos de alegría y emoción vividos hoy en el día de la fecha. Con presencias tan importantes como la de la señora Elisa Domínguez, que está hoy en corriente. Nuevamente, la señora Elisa nos acompaña en este gran evento de la institución, junto a su familia. Y la verdad que toda una semana, diría yo, de emociones, porque fuimos partícipes de la entrega de la mención, una mención, una estatuilla, divino maestro, que se le otorga a aquellas personas con vasta trayectoria en la educación católica del país. Esta noche para disfrutar, entonces. Sí, la verdad que ahora ya para disfrutar y compartir con toda la familia educativa. Un día con emociones a flor de piel. Sí, realmente es un día de mucha alegría y emoción por celebrar los 40 años del Instituto Robinó. ¿Qué significa para usted? Y realmente la fiesta que nos reúne hoy es la coronación de todo un año de trabajo por estos 40 años, pero que en realidad nos alienta a seguir trabajando hacia el futuro para seguir con esta obra educativa. Y esta mañana compartiendo con los alumnos, con autoridades. Sí, esta mañana tuvimos el acto central, el acto formal. Primero, en un primer momento la misa y después el acto. También fue un motivo de mucha alegría, de encuentros con familiares de Monseñor Robinó. Y realmente es muy importante para nosotros porque aviva la ideología, el ideario, la propuesta educativa de Monseñor. Y hoy noche para festejar. Hoy es una noche para festejar, para brindar con la familia, con la comunidad educativa, con exalumnos, con profesores, ex profesores. Realmente es una noche de fiesta para nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!